Descelebrado Por la calle voy Desesperado Y sin saber quién soy Todos los sábados que te veía Sabía que en algún momento vendrían Las verdaderas ganas De empezar Descelebrado Por la calle voy Desesperado Sin saber quién soy Descubre 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 Des维ce Descubre Desabrado, por la calle voy Desesperado, sin saber quién soy Todos los sábados que te veía Sabía que en algún momento vendrían Las verdaderas ganas de empezar Y al pasar por la disquería Tus grandes pechos me lo propondrían Ven, acércate, vamos a hablar Descerebrado, por la calle voy Desesperado, sin saber quién soy Desesperado, sin saber quién soy